Estoy cansado de esperar un mensaje que no llega Apotando todo como en Las Vegas por ti Aunque pierda ya no me importa Me voy a arriesgar porque la vida es corta Uno tiene corazón Ya no creo en el amor Heartbroken, pero en mi interior no hay pena No eres la misma de antes, te siento aquí ¿Dónde están los días que me diste? Noches que pasamos, todo lo que hablamos ¿Dónde estás? Ahora andas con gente nueva tratando de mostrar Que tu vida es buena y la verdad Es que no puedo olvidarte Pero no quiero pensarte Estoy cansado de esperar un mensaje que no llega Apotando todo como en Las Vegas por ti Aunque pierda ya no me importa Me voy a arriesgar porque la vida es corta Tú no tienes corazón Ya no creo en el amor Wow, esta noche que no quiero hacer nada Lo más caro es el tiempo, eso no vuelve atrás Si no está pa' mí No me preocupo por ti Estoy con mis panas bebiendo y no es por ti Qué lindo te queda el pelo Pero no eres tú la que veo Haciendo el mejor esfuerzo Por no mostrar los sentimientos Y si por esta vez vamos a caer Y está todo claro y no tenemos na' No hay nada que perder No hay nada que perder No hay nada que perder Yo estoy cansado de esperar un mensaje que no llega Apotando todo como en Las Vegas por ti Aunque pierda ya no me importa Me voy a arriesgarse Me voy a arriesgar porque la vida es corta Tú no tienes corazón Ya no creo en el amor Quiero índice Aunque pierda ya no me importa Me voy a arriesgar porque la vida es corta Tú no tienes corazón Ya no creo en el amor